de la Cuarta Compañía fueron estabilizados por sus mismos compañeros y llevados hacia el ICC. Se conoce que afortunadamente los tres bomberos voluntarios, entre ellos una mujer, así como dos elementos de la Policía Nacional Civil, se encuentran estables. Es de resaltar que la unidad 1334 de bomberos voluntarios quedó destruida al ser colisionada por esta unidad automotriz, un pick-up cuyo conductor se encontraba bajo efectos de bebidas embragantes. Es que al inicio socorritas se encontraban en este lugar atendiendo un accidente cuando fueron embestidos por el conductor bajo efectos de bebidas etínicas. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.